Bolsón Escolar 2023. Beneficio gratuito para hijos e hijas de afiliados y afiliadas a ATE que cursen desde el jardín hasta la secundaria. Zapatillas, equipos de gimnasia, remeras y útiles escolares. Todo de excelente calidad. Con este beneficio te ahorrás 18.700 pesos. Campaña Vuelta al Cole 2023. Inscripción en www.ate.org. Acompañamos, como siempre, la educación de nuestras infancias y juventudes. ATE, provincia de Santa Fe.